Pues yo ya no me entero al final, si el problema es que somos gente normal y poco docta, que no sé yo si suena muy peyorativo o poco, yo soy normal y poco docta, no tan docta como usted. O que no somos de Majadahonda, aunque yo le aseguro que mi ciudad de origen es Majadahonda y a mí esta moción, refiriéndose a mi pueblo, me ha traído gratos recuerdos de la infancia, lo cual se le agradezco. Era una moción que se presentaba a Majadahonda y el corte y pega salió Somos Majadahonda. El Partido Popular votará en contra de esta moción. Seso media votación, votos a favor, votos en contra, abstenciones. Esta moción queda aprobada con los votos a favor del Grupo Cambiemos-Villalba, Izquierda Unida, Ciudadanos, Partido Socialista, los votos en contra del Partido Popular y la abstención de Alberto Sánchez Caballero. Tercero, moción presentada por el Grupo Municipal Cambiemos-Villalba para que la Administración Central apueste por el transporte público. Señor secretario. Dictaminada la Comisión Informativa del 22 de septiembre de 2016. Muchas gracias. Tiene la palabra para la lectura de la moción el Grupo Cambiemos-Villalba. En alas de la brevedad me voy a limitar a leer los acuerdos que se traen a pleno, que son, uno, instar a la Administración Central a una mayor implicación en la financiación del transporte urbano colectivo y, dos, reclamar al Gobierno de la Nación el inicio de la redacción y tramitación de una ley de financiación de transporte público que incluya la participación de todos los niveles de Gobierno en coherencia con las recomendaciones de la Unión Europea. SEÑORA PRESIDENTA. Pues muchas gracias por su brevedad. Señor Sánchez Caballero, tiene su turno de palabra. SEÑOR PRESIDENTA. Me voy a extener. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias. El Grupo Izquierda Unida tiene su turno de palabra. SEÑOR PRESIDENTA. Bien, vaya por delante que vamos a votar a favor de la moción. Estamos desde Izquierda Unida muy de acuerdo con fomentar el transporte público y solicitar financiación a nivel estatal, pero nosotros le pedimos a Cambiemos-Villalba que retirara esta moción porque, bueno, pues entendemos que es un pleno cargado de bastantes temas. Hay tres colectivos que se han interesado por intervenir en el turno de robos y preguntas. Nosotros estamos haciendo todo lo posible por abreviar las intervenciones y entendíamos que es un asunto que se puede vehicular de otra manera, que son propuestas o exigencias que se pueden vehicular de otra manera. SEÑOR PRESIDENTA. Luego, además, pensamos que ya que se trae este tipo de mociones, hay asuntos que tienen que ver con el transporte público en Coyo a Villalba, pues que son muy importantes y quizá esta moción, traerla solo así, pues es un poco… SEÑORA PRESIDENTA. La notamos descafeinada. Nosotros desde Izquierda Unida hemos trasladado al pleno nuestra preocupación con el servicio del autobús urbano porque nos parece muy escaso y que no soluciona la demanda de las vecinas y vecinos. Hemos hecho preguntas y mociones en diversas ocasiones y creemos que, bueno, que hay problemas suficientes en Coyo a Villalba como para haberlas reflejado también. Como he dicho, votaremos a favor. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Ciudadanos. SEÑORA PRESIDENTA. Compartiendo íntegramente el planteamiento realizado por el representante de Izquierda Unida, simplemente votaremos a favor. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias. Tiene la palabra el Partido Socialista. SEÑORA PRESIDENTA. Pues igualmente votaremos a favor. Nosotros también hemos traído numerosas preguntas y mociones que tienen que ver con el problema que hay de transporte urbano y público en Coyo a Villalba y sí que echamos de menos, como lo hicimos en la informativa, ya os lo dijimos, mención acaso al problema local. Pero en cualquier caso, pues votaremos a favor. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias. Tiene la palabra la comisión. SEÑORA PRESIDENTA. Buenas tardes. Muchísimas gracias, presidenta. Como concejal de Seguridad, Circulación y Transporte estoy de acuerdo en el objetivo de la moción, aunque han destacado que efectivamente quizá no es tan concreta. Dice que queremos avanzar hacia un transporte público plenamente eficiente y útil, que garantice el acceso universal a la movilidad y que logre unas ciudades más sostenibles y con mayor calidad de vida. Y esto es verdad que quizá un poco para animarle, creo que por la Semana de la Movilidad usted ha querido traerlo a este pleno por un poco contextualizarlo. Pero todos sabemos que el desarrollo del transporte público solo se puede llevar a cabo con un fuerte apoyo de la financiación pública. Y el transporte es precisamente uno de los servicios básicos que provee el Estado y cuyo coste asciende a unos 5.000 millones de euros. Concretamente, desde 1990, la Administración General del Estado ha venido financiando el transporte urbano y metropolitano a través de diversos programas y convenios de financiación y también las infraestructuras ferroviarias. Lo que tiene gracia es que respecto a reclamar al Gobierno de la Nación el inicio de una ley de financiación, como usted apunta, como apunta la moción de Camimos Villalba, pues la verdad llevamos 300 días casi sin un Gobierno, o sea, un Gobierno en funciones, como consecuencia de un bloqueo que estamos todos sometidos, todos los españoles. Y permíteme que apunte hoy que España está por delante de los estatutos, de los problemas personales o de cualquier índole, de cualquier partido, de cualquier color. Y, sinceramente, creo que todos, políticos, ciudadanos, del color que sea, debemos estar preocupados por lo que está pasando en estos días. Y, dicho esto, me meto en materia para explicar un poco cómo su moción, que se centra en instalar a la Administración central a una mayor implicación en el transporte urbano colectivo, pues, sinceramente, tecleando de Google, aparece que se presentó el 27 de julio en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, a propuesta de Ahora Madrid, exactamente, corta y pega, exacto, exacto. O sea, yo reconozco que muchas personas en otros municipios lo han copiado y lo han pegado, no pasa nada. Pero sí que esperaba un poco más. Es verdad que no tiene tintes de originalidad, como bien ha apuntado su compañero. Pero admito que me ha ayudado también para pensar mucho en el transporte de este municipio. Mire, en España existen tres programas consignados en los presupuestos generales del Estado que se dedican a la financiación pública del transporte. Y me ha llamado la atención que, buscando información, precisamente, la empresa urbana de transporte colectivo reivindica, como lo hace esta moción, una ley de financiación de transporte público. Pero señala lo siguiente, y lo copio textualmente. Existen leyes de financiación de ámbito autonómico que se pueden tomar como referencia para el desarrollo de una norma a nivel nacional. Y, entre estos casos concretos, está Madrid. Es decir, que Madrid lo cumple o lo hace al 100%. Yo le aseguro que todas las medidas que el PP está adoptando tienen como objetivo hacer un transporte de la mejor calidad posible y lo más asequible a los madrileños. Dentre las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno regional, voy a destacar nada más unas pocas, que me parece que tienen un carácter muy social. El Gobierno de la Comunidad de Madrid realiza un importante esfuerzo económico para subvencionarlo y ha incrementado su aportación al Consorcio Regional de Transportes. Este es el primer año que se incrementa la aportación, lo que hace que se mejore el servicio. Pero, además, es que aquí, en Collado Villalba, nos beneficiamos de las medidas sociales adoptadas por el Gobierno. La primera, ¿cuál es? Que se han congelado las tarifas. Todos lo saben. O sea, hasta el 2019, y esto es un gran esfuerzo y una gran inversión, realmente tenemos las mismas tarifas para transporte público. Ustedes conocerán de sobre el abono joven a 20 euros hasta los 26 años, de los que 6.000 villalbinos se benefician. O sea, que no vamos mal. Saben que es el abono de 20 euros, que lo pueden utilizar todos aquellos entre 7, porque antes es gratis, a los 26 años. Y voy a poner dos ejemplos. Gracias a este abono, los jóvenes de Collado Villalba, entre 7 y 23 años, por ejemplo, han pasado de pagar 51,60 euros por 30 días a 20 euros, lo que supone un ahorro de 31,60. Y los que tienen de 23 a 26 han pasado de pagar 82 euros a 20 euros, es decir, se ahorran 62. Reconocerán ustedes que es una medida social, por lo menos para mí lo es. Y también se mantienen los descuentos por familias numerosas y por discapacidad. Y en esto voy a poner un ejemplo para una familia numerosa de tres hijos, pongamos entre 18 y 26 años, que en lugar de pagar 619,20 euros al año por cada hijo, van a pasar a pagar 192 por ser familia numerosa. Esa es una medida puesta por el Gobierno Popular de la Comunidad de Madrid que nos beneficia a todos. En segundo lugar está la tarjeta azul, que se dirige también a los empadronados en el municipio de Madrid que cumplen con unas determinadas características de renta y demás. Y el abono, que ya salió en otra moción en este pleno, dedicado a los que buscan empleo, a la búsqueda activa de empleo, que cuesta 10 euros. Pero es más, aquí no tenemos metro, pero como en la comisión hablamos un poco de qué transporte se refería, y usted me dijo que a todos, he querido traer a colación que el Metro de Madrid ha contratado 360 conductores nuevos, o sea que creamos empleo a través del transporte. Pero en Villalba vamos a aterrizar. Tenemos 143 en cercanías, 21 líneas de autobuses interurbanos,